Qué onda loco, todo bien, todo tranquilo, buenas noches, buenos días, buena mañana, buenas defecaciones, buenas comidas, buen maltrato animal, te imaginás loco, estaba viendo un video mientras golpeaba un animal, y el otro le decía, bueno, XD, XD, era una mentira, no, mentira, no, no se maltratan los animales, chicos, era un experimento social donde yo tuve que hacer esto para ver si, qué decía la gente de YouTube, si no me censuran el video, boludo, A ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver, qué carajo vengo a hacer, a ver, a ver, qué carajo vengo a hacer, vamos a tratar de lootear, mejorar, y eso y aquello, tengo 7 llaves, ay, tengo 7 llaves, pero quiero ir a ver si puedo hacer algo, por ejemplo en la ubicación 5, vení por acá, no, parate un cachito, me quiero ir en la ubicación 6, vamos a probar la ubicación 6, esta mierda qué onda, no, todavía no, acá, nos quedamos estascados acá, Vamos a probar con este mazo que tenemos ahora acá, no me acuerdo qué carajo salía de acá, pero alguna gilada esa va a salir, uff, acá vienen corriendo, boludo, este, el problema, el problema que acá vienen corriendo, bueno, por lo menos el gordo este, lo tenemos recontrapapeado, al gordo este, y ahora, ahora sale más rápido, es que sale mucha gilada con el gordo, bien, vamos a pasar por ese culo, perfecto, bien, bien gordo, bien gordo, así te quiero, así te quiero, así te quiero, rey, la verdad cambiaba de haciendo, viste, vale, otro gordo más, ve que el gordo está ok, el gordo está culo, está culo, está culo, está culo, conmigo ahora, conmigo ahora, conmigo ahora, la malo que no tenemos ahora para botiqui, pero no importa, perfecto, mandamos otro de estos, un chopper no vendría al lope, porque se lo aguanta más, dale gordo, disparale, disparale, Мas 20, resumen ahí, paralo mimos dica, . Tuvюсь, tenuras una la chata, se tiene la copa, voy apuradada, pongo a ver dónde queda, a vea dónde queda, acá, ahí está, ahí está el pipitición de abajo, descendale, vale dale más, sacamos el horcho, vete entoncesック, el gordo se despoblea, pero es que los niveliamos de sabático este otro día, para los niveli yo no sabiendo un 10, pero le digo que está como al 10, acá, mira, gordo aguanta esto qué hace mierda, de flora en el culo a escopetazo, mira, mira como saca, mira como saca el gordo, mira, mira como saca el gordo, Un trámite y la verdad que si hubiese jugado mejor, sacamos una freta. Quiero los 50 morlaco, los quiero, los necesito, estamos re pobres. Publicidades de mierda, publicidades de mierda. A ver, bien, bien, una banda ahí, no digo. 75 fichas, 100 y pico de XP, perfecto, bien rico linda la cosa. Vamos a ver qué desbloqueamos, vamos a ver qué hay por acá. A ver, esto bien. Más zona, a ver, dale, no me venga a comarte de estrés, eh. A ver, quítame la zona acá, gilipollas, una fácil, difícil por toda la cara. A ver qué hay acá, esta de acá. Dame esto, cobrarse, mirá. A ver acá qué carajo hay acá, siempre hay que hacer esto. Perfecto, una fácil, bien, esta fácil. Acá, pero por qué acá, no, esto es todo agilada. Acá sí hay que darle, ves, para que salga para este lado. Pimba, otra más por acá. Esta también fácil, a ver. Normal. Bueno, tenemos una fácil, una pesadilla y una normal. A ver, vamos a hacerla fácil. Vamos directo a la fácil, que por lo general nos cuesta un huevo. Fácil por, no sé. Ves, mirá. Mirá, ahí tienes, tu fácil. Esa es madrina, boludo. Bueno, tenemos más o menos que para esto puede servir. Ay, hijos de puta, acá vienen los corredores, boludo. Bien, bien, bien gordo. Dale, gordo, bien gordo. Así te quiero, gordo, mi amor. Ay, gordo querido, no, gordo, así fuerte, no. A ver, bien. Mátenlo. Mátenlo bien. De lejos lo hacemos acá, acá. Perfecto. ¡Jujú! Lo que pega el gordo, papu. Lo que pega... Ahí está. Ah, ya. Vamos a ponerse culo. Dale, maten a lo enfermito esto. Mátenlo en lo mobliquito. Dale, dale, dale. Mirá los gordos, mirá los gordos. ¡Ay! Te va de sabático, campeón. Va de sabático. A ver. A ver. A estos giles me van a empujar cuando vaya a pegar a la barricada. Eso es un problema. No importa, están los gordos. Está gordo, está charló, qué querés. Va. Está la banda de atrás. La banda del fusil. La banda del fusil. La banda de los sacatripas, boludo. La banda de los carronieros. La banda de los asesinos. La banda de los medrastiles. La banda de los escuartizadores. Mirá, 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 mirá a Chopper. Go, Chopper, go. Go, Chopper, go. Go. Ah. Da el homenaje a Chopper. Guarda, guarda, guarda que no cabe. Opa. Listo. Controlado. Ricota. Contracontrolado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 3 y 3 zapatos. Y me llevo la guita. Me llevo esa guita, ricotita. Ay, descarguete esa. Tiene 4 horas del día. Anda, levanté el culo. A ver. Perfecto. Yo acá con esto estoy OP. OP imparable full time. A ver. Miren. Miren cómo está Chopper. Le voy a mostrar cómo está Chopper. No, Chopper no, boludo. Este. Mirá. El... El Polis. Polis. Polis tía man. Mirá. Al 10 esta mierda. Al 10 esta. Al 11 esta. Y al 8 esta. Totalmente deletado, bitch. Pero con eso ya más o menos acá nos viene el Lope, eh. Nos viene el Lope Olmedo. A ver, qué carajo. Acá esto de acá. Ojo que me queda poca nafta, boludo. A ver acá. Una fácil, papu. Una fácil. Fácil. Mirá. Vamos a hacer esta fácil. Vamos a hacer esto también. La clave de arrancar con la fácil para conseguir estrellas rápido. Y morlaco. Y después mejorar. Mirá. Se trae el hombre de brito esto de mierda. La clave del poli. Mirá, mirá lo rápido que se genera el... Policía Díaz. Lo rápido que se genera, mirá. Lo rápido que formiquetea también, mirá. Mirá. Conga. Verá. Nos tocó en la gachata, obvia. Así tres estrellas ni de chiquita. Ok. Me acuerdo, me tienes que darle varios obligazos. Ahora te lo philosophical. Más de trece. Voy a ver si saca otra cosa. Voy a haber saca otra cosa. Vamos a jugar acá. Es re ganable las tres tres acá, po. Decía que me quedes en gasta. Dale. Vamos a ver Mirata que da dos motores. Vamos a ver Mirata que da dos motores. a la hora de la que se muere vacila duro porque ya quiere dar más gasolina no era así? y la canción era malísimo loco y todo no es esa, no murió nadie y los gordos están... hay algo raro, y esto es una queja que los trabajos los gordos antes no tiraban tan lejos, nos pedimos al nivel de las cosas no puede ser tan lento en esta nave, a veces funciona bien 1P, y ahora no, ya una daga, nos llenamos bueno, quiero olvidar otra vez, está recontra pausado el juego, pero me supongo que quiero olvidar la guita de la guita, pa bang, 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 perra, bang, mirá uuuuh, mirá lo que desbloqueamos acá, reunir 6 estrell... 6... 6 ya... uuuuh, acá vamos a poder lutear como unos campeones, weón de acá me voy a poder lutear la vida, 13... de 8... 13 de 8, muy bien, después me de lutear con esto pero bueno, loco, pudimos avanzar bastante me queda un minuto, necesito esperar bastante para que me den el oro que digo, ay mi amor a ver... Mirta Legrán, a ver... vamos a jubilar la luz acá, no, no hay nada para mejorar podría ir a mejorar, eh... es que me viene bien, no sé, no sé, no importa a ver, ah, que tengo lo que tengo el molotó, pero qué importa, no voy a mejorar tampoco ahora quiero juntar bastante oro para comprar otra unidad, o no sé qué no sé, no sé, no sé, estoy en la incertidumbre, tengo muchas cosas luteadas pero tengo que seguir luteando, en fin, y bueno nos vemos en el próximo video perra, y bueno, o perro, o perry pero estamos avanzando ya en el campo 6 en la 5, qué carajo había hecho, dejarlo libre en la 5 o sea, no importa acá sí, creo que sí, hay un par de cosas que ya quedaron medio apagadas un par de estrellitas, no, papá pero bueno, nos vemos en el próximo video, papá porque a poco va avanzando, a poco va cayendo el policía ahí está re chetado, boludo, con las poronguitas estas voy a lutear más cosas después cuando tenga la... obviamente la gasta cargada cuando la gata tenga...